¿Te has preguntado cuánto sufro sin ti? ¿Te has preguntado cómo me siento yo? ¿Te has preguntado cuántas noches lloro sin parar? Eres la espina que no me quiero sacar Con el tiempo tú comprobarás Tú comprobarás, tú comprobarás Que nadie podrá amarte tanto, ya lo verás Tú ya lo verás, tú ya lo verás Tú serás la perfecta manera de amar Seré tu propia piel, tu amante genial Y todas las noches vendrás hasta mí Junto a mi cuerpo te voy a hacer feliz Todas las noches sin fin Todas las noches hasta delirar Sé que te gustará Mi perfecta manera de amar Si tú ya no me quieres Quien pierde eres tú Porque nadie podrá quererte Como lo hago yo Solo yo sé la perfecta Manera de amar Y te la voy a enseñar En la oscuridad Todas las noches Vendrás hasta mí Junto a mi cuerpo Te voy a hacer feliz Todas las noches sin fin Todas las noches Basta de mirar Sé que te gustará Mi perfecta manera de amor Todas las noches Vendrás hasta mí Junto a mi cuerpo Te voy a hacer feliz Todas las noches sin fin Todas las noches Todas las noches Hasta delirar Sé que te gustará Mi perfecta manera de amar Todas las noches Todas las noches Perfecta manera de amar Todas, todas las noches Perfecta manera de amar Todas, todas, todas Perfecta manera de amar Todas, todas, todas Gracias.